Para todas las cosas que hay que hacer en la empresa, en la medida en que el directivo, el empresario no puede saber de todo, puede hacer falta un asesor externo que te indique, que te oriente, que te explique, que te convenza, que te enseñe, que te demuestre. Pero no para esto, sino para cualquier otra. Si el empresario es experto en sistemas remunerativos porque fue una pasión de su vida, tendrá que recibir ayuda de un asesor externo en cómo montar las máquinas en la planta. Y el que nació pegado a una fábrica, nadie le explicará lo que tiene que hacer con la planta porque lo sabe de sobra, preguntará cómo montar el sistema remunerativo. No es que el sistema remunerativo tenga que necesitar más asesoría que otro. Las asesorías son para complementar lo que al empresario le puede hacer falta. Entonces, claro que hay que pedir ayuda si hace falta, no hay ningún problema.